Dialogando con el Padre Raúl Sánchez Es algo cómico para mí cuando nos enfrentamos en debate, en dialéctica Los hermanos separados y nosotros los católicos Porque con la misma Sagrada Escritura nos lanzamos los mismos textos para descalificarnos Voy a traer un ejemplo de ello Está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante y dice así Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo Así como habrá también falsos maestros entre vosotros Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras Negando incluso al Señor que los compró Trayendo sobre sí una destrucción repentina Palabra de Dios Entonces cuando leemos esto de los falsos profetas, falsos maestros Entonces tanto católicos como protestantes Tomamos este texto y nos señalamos Aquí perfectamente están hablando de ustedes católicos Miren, los falsos profetas levantarán falsos profetas, falsos maestros Y nosotros asimismo también decimos exactamente igual Tomamos el texto y empezamos a decir Los falsos profetas son ustedes por esto y por esto Bien, entonces, ¿cómo llegar a clarificar la realidad? ¿Quién es falso profeta? ¿Quién es falso maestro? ¿Cómo usted, querido católico, puede decir eso? Entonces usted va a decir Ah, no, pues que los hermanos protestantes son los falsos maestros Son los falsos profetas Ellos sabemos que se salieron de la iglesia católica, etcétera, etcétera Y los protestantes a su vez dirán No, 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 es los falsos profetas Los falsos maestros son aquellos que conforman la gran Babilonia La rama era el apocalipsis Esa iglesia se corrompió desde el mismo inicio, etcétera, etcétera Entonces nos damos garrote y liazo para aquí y para allá Entonces, ¿cómo llegar a saber quiénes son los falsos profetas? ¿Quiénes son los falsos maestros? Es algo que yo me pregunto Y entonces tengo que tomar la Sagrada Escritura Y empezar a analizar pausadamente la realidad escriturística y contextual No, y la historia Y lo mismo van a ser los hermanos separados Pues nosotros también tomamos la Biblia Y analizamos contextualmente y miramos la historia Y podemos llegar a una conclusión Ustedes son los falsos maestros, los falsos profetas Entonces, uno con una claridad meridiana Puede llegar a los siguientes Aquí hay un aspecto importantísimo, querido hermano católico Que le va a ayudar a usted a discernir Sobre quiénes son los falsos profetas y los falsos maestros La Escritura la tenemos nosotros, los católicos Y la Escritura la tienen los hermanos separados Este texto que acabo de leer Lo tiene la Biblia de ellos De hecho, esta Biblia es protestante Entonces, este texto lo traen la Biblia de ellos Y lo trae la Biblia de nosotros Es fácil corroborar Vamos a la segunda carta de Pedro En su capítulo 2, versículo 1 en adelante Y tal cual, ese texto lo tiene la Biblia de ellos Y lo tiene la Biblia de nosotros Entonces, a nivel de Escritura Pues, tanto ellos como nosotros Está allí Está allí ese texto Entonces, ¿cómo poder saber quién es falso maestro Y quién es falso profeta? Pues entonces, hay que irnos a la historia Y empezamos nosotros a analizar históricamente La enseñanza que ha dejado nuestro Señor Jesucristo Y junto con la enseñanza de los apóstoles Y qué han venido enseñando ellos Y qué es lo que la Iglesia Católica Ha venido enseñando y transmitiendo Y vemos que con un recorrido histórico Histórico Podemos corroborar Sin miedo a equivocarnos Que nuestra doctrina se ha mantenido tal cual En cambio, la de ellos no ¿Por qué? Porque resulta que ellos Históricamente No pueden comprobar La doctrina Dejada por nuestro Señor Jesucristo Ellos tienen que tomar La doctrina dejada por Martín Lutero Es el gran problema De ellos El texto lo tienen ellos El texto lo tenemos nosotros Pero al hacer el análisis De recorrido De enseñanza De la Iglesia Vemos que ellos Tienen ya Otras doctrinas Otras enseñanzas Otras maneras de entender El texto bíblico Por eso son Tantas Iglesias Porque si tuvieran Una unidad Magisterial Si tuvieran una unidad De doctrina Si tuvieran Una teología Integrada No existirían Tantas Iglesias Pero al tener Al no tener unificada La doctrina Al no tener Unificado E integrado Su teología Bíblica Entonces por eso Tienen tantas Tantas iglesias Y esas iglesias Tienen distintos Maestros Y ofrecen Distintas Profecías Ejemplo Ejemplo Fíjense que Un Hermano De Por ejemplo Adventista Del séptimo día Tiene una doctrina ¿Cuál? Que el sábado Es el día del Señor Pregunto Un Bautista No tiene esa doctrina Por lo tanto Uno está enseñando Una cosa El adventista Del séptimo día Está enseñando Que el sábado Es el día del Señor Por ejemplo Y el bautista No Tiene otra doctrina Tiene otra enseñanza Entonces Hay una enseñanza Que enseñan Los maestros Entonces ¿Qué maestro De ellos Tiene la razón? Simplemente Tomando Un ejemplo De Entre los protestantes Entonces Van a venir Falsos maestros Y falsos Profetas Otro ejemplo Por ejemplo El luterano Bautiza En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El Pentecostal Unido Bautiza En el nombre De Jesús Hay otra enseñanza Hay otra doctrina Y los maestros Enseñan Una cosa O enseñan otra Falsos maestros Con distintas Enseñanzas La Iglesia Católica No Ha venido Enseñando Lo que El Señor Jesucristo Enseñó Desde un principio Con estos Análisis De orden Digamos Históricos Porque Son historia Porque son historia Porque hombre Están aquí En la historia Son personajes Estos Estos pastores Unos enseñan una cosa Los otros enseñan otra Entonces Si han cambiado La enseñanza Al cambiar La enseñanza Pues entonces ¿Qué maestros son? ¿Qué maestros son? Dialogando con el padre Raúl Sánchez ¿Qué maestros son? ¿Qué maestros son?